¿Y ustedes pudieron ahí como que cuadrar las agendas? ¿Usted qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Se logró. Se logró, se logró. O sea, pienso yo que ya también como pana, ¿me entiendes? Ya es como más... Ah, mira. Se logró. Yo también a mí me gusta aguantar como que las semanas de lanzamientos dejarlas libres para esto mismo. Ok. Ay, pero uno... Este horario es impredecible. Uno a veces está... Muchas veces como que no se puede y están volando y están haciendo mis cosas. Sí, por eso que... Me da el tiempo, sé. Sí, se complica. Sí, porque muchos tratan de hacer eso y cuando me dijeron, mira, vienen los dos. Y en verdad, amor, fíjate, porque es bueno, porque también es un tema donde están los dos y es bueno también que las primeras entrevistas o las primeras expresiones de ustedes de ese tema en específico, pues como que sean los dos. Claro, o sea, sean juntos, o sea, que se vincule todo. Exactamente. Sí, porque si hay algo que pasó en el estudio, pues los dos lo hablan. O si no, o pichean los dos. También, exacto. Pasó una situación o pasó algo en el video, hubo una complicación. Sí, yo no recuerdo ya. O pelearon. Exacto, pelearon. O pichean o lo dicen. Claro. ¿Entiendes? Háblame un poco de este tema, de saludarte. Pues saludarte ya viene siendo un junte que llevábamos maquineando desde antes y obviamente pues yo y Pavo éramos... ¿Desde antes cuándo? ¿Desde antes cuándo? Más o menos. Desde... ¿Cómo? Ah, ya llevamos un par de meses. Par de meses. Bueno, yo no sé, al comienzo de este año nosotros estábamos hablando de hacer algo. Por eso. Sí, sí. Ya estaba en talks, obviamente, pues ella tiene su calendario, tiene mi calendario. Claro. O sea, no habíamos llegado al censo de hacerlo. Pero cuando se dio la oportunidad, pues sacamos los días de estudio, le dimos, la vibra corrió súper cool. Esto que pusimos en que... O sea, como en corillos. A mí me gusta también componer como la ganga mía. Sí, la canción no ha sido juntos. Usualmente como que hemos estado hablando cuando dos artistas colaboran, usualmente el artista principal le pichea el intro coro al otro artista y el otro artista se monta en su parte y se la manda para atrás y nunca se ven. Exacto. ¿En esta no pasó? No, en esta la escribimos los dos juntos. Sí, porque es lo que dice Pau Pau en muchas ocasiones, o el artista exacto, el que trae el tema, yo ya lo tengo, tengo intro y coro, chequéalo, vais, se lo envidia, tú vas al estudio, este... Y ni se ven, se ven para el video, si es que hay, y si no, pues duro, si la cantamos en vivo alguna vez, te veo por allá, se saludan una vez, cantan y se bajan, y es como... Pero pienso yo que es sumamente importante esto, como que de juntarnos en el estudio, porque se crea ya como esa unión, esa amistad, ¿entiendes? Porque, exacto, si hacemos el tema de lejos, después vernos va a ser como un poquito awkward y toda la cuestión. No, claro, y a diferencia de hacer un tema cuando el artista te dice, mira, te envío el intro coro, qué sé yo, pues ya tú estás aquí creando ambos. Desde cero, esto no es que, pues, Pau trajo una idea, o Mofa trajo otra, sino que ustedes de cero dijeron, vamos, un par estudio, vamos, vamos, y como tú dijiste, traía los de tu ganga, Pau traía los de ellos, y vamos, vamos, vamos a montar, están, están, ¿cómo se llama? Como que contentos con lo que salió, el resultado del tema de saludarte. Sí, sí, 100%. Le gusta el flow, y llevaban, ¿verdad? Me dijiste desde el principio de año, casi un año, porque desde que estaban como que hablándose de... Sí, desde como febrero para allá, sí, casi todo el año, eso soy yo. Sí, sí, pues, ya estamos en noviembre, sí, sí, ya estamos hablando de año ya mismo. Sí, dijiste como... Yo digo los otros días, y de repente fue en 2022, y tú te hablo. Exacto. Eso me pasa cada rato, pero sí, sí, llevamos tiempito. Pero el tema como tal, digo, aunque ambos son, pero es tú y yo, mofa. Sí, el tema es mío. ¿Verdad? Y la gente a veces no entiende eso, y dicen, es que yo digo los dos como que es de mofa, o es de paupau, o es de fulano, ¿verdad? A veces la gente no entiende, esa es la parte del business, del negocio. Pero realmente, la diferencia aquí fue lo que hablamos, o sea, que no fue que tú traíste la idea, sino que tú dijiste, vamos a montarla de cero. La vibra en el estudio, pienso yo también, a mí me gusta hacerla así, como, o sea, conocernos, bondear, darle al estudio, saber lo que le gusta a ti y lo que le gusta al otro, porque maybe yo te envío algo y no es lo que es, ¿entiendes? Entonces, si estamos los dos en el mismo ambiente, maybe cae un poquito mejor la cosa. Así que, ¿te ha pasado eso? Porque como que te envían una canción, como lo que estábamos hablando ahorita de intro coro, y tú, pero no sé, no te corre, porque a lo mejor puede ser un hit, porque no lo sabes. Sí, pero tú tampoco. Pero de momento, como que no, no te, voy a hacerlo, porque es de los míos, pero como que te complica ahí. Sí, me ha pasado, me ha pasado de maneras, como que hay maneras, hay varias veces como que, que, ah, te veo aquí, y yo, y tú de verdad no te encuentras en esa canción, y tú, mira, me gusta, pero yo de verdad, yo no me identifico con esto, y yo escribo bien diferente a como escriben otras féminas del género. Claro. Que hay muchas líneas que yo no, no vaqueo. Ajá. Y me ha costado como que, que entiendan eso, porque al final del día la música de cada artista es algo bien personal, y es bien difícil, como que, hay gente que lo puede hacer, mucha gente lo coge bien personal cuando te dicen, mira, en verdad, no me corre, me ha escrito, en serio, y yo, pues sí, no me veo aquí, pero yo sí, pero yo no, ¿qué te puedo decir? Como que gracias, pero eso pasa mucho, y tienes que aprender, es parte de la industria. Sí, es la verdad. Y es difícil, porque realmente tú no le estás diciendo, yo no quiero grabar contigo a la otra persona, tú le estás diciendo, no me veo ahí. Ajá. Sí, como que si vamos a hacer otra cosa, pues se hace, pero es que este tema no. Sí, pero ya le dices que, eso es la mente de la otra persona, es como que, como que no, voy a pichar, no, ella no quiere trabajar conmigo, lo cogen. Sí, sí, como que le pichaste, como que lo hiciste, y realmente es que no, no te viste ahí. ¿Cuál sería tu estilo? ¿Cómo te gusta a ti en la hora de componer? Diantra, es que a mí, a mí yo, usualmente, o la persona me tiene que entender mucho escribiendo, o me gusta ser parte de la composición. Ok. Como que yo primero que todo, yo empecé como compositora antes de ser el artista, antes de sacar lo mío, y para mí lo más importante de una canción es la letra. O sea, yo le pongo mucha importancia a lo que dice, entonces si hay línea, está, mucha gente piensa que, que he visto muchas letras intercambiables entre diferentes mujeres del género, como que, ah, mándale este, y si no es a este, es a este, y si no es a este, es a esta, la que la quiera, y yo, a mí eso no funciona así, como que si tú me estás pichando una canción a mí, no le cabe a más nadie, o sea, idealmente, obviamente. So, me tienen que, tienen que deberla entender como que lo que yo represento, y no va a ser como que, ah, yo pago lo mío, no te necesito, estoy aquí, vamos a perrear con mis nenas, como que eso, como eso hay muchas que paquean eso y que viven ese estilo de vida, yo no, entonces como que si tú me estás pichando una canción así, o no has escuchado mi música, o no voy a montar, como que no, no me identifico. Sí, porque tú también tienes que, por eso tú le das prioridad a la composición, porque así tú comenzaste. Sí, no, y es como que lo que a mí me, yo siento que me diferencia en la manera en que yo escribo, y lo que estoy diciendo, y el mensaje que tengo que decir, sobre eso para mí es, primero que tú dices, me mandan un coro, que yo no puedo cantar, es como que mira, o te cambio el coro completo, o cambiamos la canción, y me pasa, es como que, y hay gente que está dispuesta, me dice, sí, sí, cambia lo que tú quieras, y yo, ah, pues dale, le meto. Sí, ahí, exacto, cuando ya te dan la luz verde de que como cambia, cambia lo que tú entiendas, que debe ser lo correcto, pues ahí tú dices, pues yo me encuentro de esta forma, pues dale, mira, te hice el coro de esta forma, escúchalo, o sea, eso es. Sí, y es, o sea, tú puedes decir, ah, no me gustó, y yo, de hecho, yo colaboro, yo digo, dale de una, pues yo la cambio, estoy trabajando con alguien ahora, que es como que te da esta línea, no me encanta, porque yo represento esto, y yo dale, tranqui, te la cambio. Sí, que tú también, si la persona te trae eso también, pues tú respetas. Sí, sí, no, si la canción es tuya, y yo estoy como artista, invitada, como que, y tú no te sientes cómodo con lo que yo dije, yo voy a cambiarlo, yo tengo diferentes maneras de decir otras cosas, yo tampoco, pero a eso hay poca gente que entiende eso. Es difícil, es difícil, ¿verdad? Una relación delicada. Claro, pero como dije también, muchos algunos empiezan, sean hombres o sean mujeres, pues empiezan ya con la línea de cantar y eso, pero ya tú también, además de que tú no quieres perder tu identidad, tú respetas también que tú empezaste, como hablamos, componiendo, entonces tú dices, tengo que tener respeto a los que componen, porque así tú arrancaste, así tú comienzas. Mofa, ¿cuál es el plan de este tema y de lo que es lo próximo? Pues ya recientemente estábamos hablando del principio del año, pero ya estamos finalizando el año 2023, entonces esto se fue ya. Pues fíjate, con este tema, obviamente, pues abrir nuevos caminos, obviamente Vau tiene un público completamente distinto, somos como, no dos mundos muy alternos, pero dentro de todo tenemos, pues ella tiene su temática un poco más triste, yo soy un poco más happy, y es como llegar a ese punto medio dentro de nuestra música. También ahora al finalizar el año tengo otro single que va a salir, muy pronto después explicaré eso, más ya mismo en las redes. Que sería, el tema después de saludarte, sería ya uno, pero tú y yo solo. Ese es mío solo. ¿Ese es el que escucha ayer? No, eso no. Ah, yo no lo he escuchado, yo no lo he escuchado. Ese va a pagar el peso, va a pagar el peso. Wow, aquí empezaron los problemas, gente, lo están escuchando en el coyote del show. Eso va a pagar el peso, va a pagar el peso. Eso es lo que yo estaba diciendo ahorita de las entrevistas, eso es lo que yo estaba diciendo, de que como no traen a los dos artistas por ese tipo de cosas. Ya aquí empezaron las controles, ah, se nos fue el que tú pusiste, pero me dijiste. No, 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 preguntando. No, no, pero súper, súper. Pero viene un EP. Viene un EP a la hora de 2024. ¿Tienes nombre o no quieres decirlo? Tiene nombre, no se puede decir todavía, ¿verdad? Pero sí, pero tienes el concepto. Pero ya está el concepto, ya está todo. Qué bueno que tú también, tú por lo menos también le sigues, le haces caso a tu equipo de trabajo, porque otros a veces dicen, el manejo diciéndole no, no. Y el sí, mano, se llama. Él no se llama fulanito de tal. Es que eso puede cambiar demasiado. Uno dice una cosa, sale como otra o no sale. Muy cierto. Seis meses, no, no, pero pienso yo que ahí está como la magia de todo, como mantener eso como súper exclusivo y de momento pues darle todo al público. No, es eso. Tienes razón. Y lo que dice Papón es muy cierto, porque de momento tú dices, se va a llamar tal, después empiezan a decir por las redes, mira, se llama de esta forma. Y cambió. Se llama Planeta. Sí, sí. Y de momento Monfa sale, no, no, no. Se llama Planeta, se llama el potrero. No tiene nada que ver. Se confunde, es cierto, es cierto. Hay mucha gente involucrada en este proceso de tomar decisiones creativas. Sí, sí, sí. Y de potrero a Planeta. De potrero a Planeta. Por lo menos empiezan con P, pero sí. Está buena, no la había visto. Está buena. Y en el caso de tuyo Pau Pau, porque ahora mismo está también, la última vez que nos vimos, y que te vi, ¿verdad? Fue lo de los premios, tu música urbana. Mucha gente, recuerdo que los premios que había, sabe que ese tipo de eventos, pues se da más como la industria. Sí, sí. De gente de aquí, gente de afuera, y oía muy buenos comentarios de la industria a tu favor. Mira, qué bueno, la chica. ¿Y cómo van los planes de lo que queda y de lo que viene 2024? Pues, en verdad, súper bien. Yo este año, yo digo, ha sido como de yo, ¿cómo se dice? Encubarme, como de crear lo próximo. Y yo soy bien conceptual, me gustaba desarrollarlo todo antes de saber, antes de empezar a lanzar por ahí a lo loco. Y ya estoy por fin sacando como que las canciones que llevo desde enero. Bueno, desde el año pasado, incluso como maquinando y planeando. ¿Como cuánto, así? Yo tengo como listo, así tengo como 20, fácil. Como 20, guau. ¿Es un álbum? Sí, pero poquito a poco, yo no puedo decir nada. Pero para el 2024, quiero tratar de sacar un álbum para por lo menos mitad final. ¿Qué fue? Te quisiste concentrar en ir al estudio, hacer tu música. Sí, y también como que yo me mudé para Puerto Rico a finales del año pasado. Fueron muchos cambios. Estaba enfocándome mucho también en hacer el show en vivo y preparar eso bien para cuando salga esta música poder tener un concepto ya listo. Entonces, conlleva un montón de preparación. Entonces, si tú estás sacando temas uno que otro que otro, bien pocas veces tienes tiempo de sentarte y decir ¿Quién yo quiero ser? Aparte de un artista urbano como el que quiero representar. Y se toma tiempo. Ya como por lo menos estando en esta etapa empezando de mi carrera, pues tengo el tiempo. O sea, tuve la oportunidad de hacerlo y me encerro un poquito. Aparte, un montón de cosas que pasan en la industria no se pueden decir, pero... Sí, pero dentro de todo, además de eso que tienes... Dentro de eso aprovecho el tiempo. Sí, no, dentro de eso también si hiciste esa parte de hacer como que la conexión con estudio, con tu show, tú programarte. Mira, yo quiero hacer esto cuando salgan estas canciones. Este va a ser como yo me voy a presentar. Yo creo que es acertado. Sí, sí. Por lo que tú dices, a veces sacan música, música o... Y no tienen un formato. Sí, que también es una estrategia. Depende del tipo de artista que quiera ser. Porque en el reggaetón hay artistas conceptuales como no tanto y le funciona de ambas maneras. O sea, pero a mí me gusta como yo tengo... Este es el tipo de música que voy a sacar ahora. Después cuando saque este proyecto se va a transformar en esto. Como que yo empiezo todo... O sea, decir bien... Sí, te gusta. Ahora mismo tienes el look del pelo azul. No sé si el concepto de... Por ejemplo, tienes la gorra. Que va ahí de... Uy, la tengo. Esa gorra está súper. Con la estrella azul. No sé si es que vas a jugar con el color azul todo el tiempo. O no necesariamente. Fue casualidad la gorra que tiene el look azul, el pelo... La gorra en general es como que de la que me pongo así este es mi... De todos los días. Pero el pelo se mantiene azul y creo que me voy a quedar con él. También yo digo que tengo que llegar... O sea, uno empieza a cambiar mucho de look y la gente se confunde. Se confunde, es cierto. Tiene que crear un tipo de branding ahí. Con el azul me quedo un tiempito. La gente sabe ¿cuándo te lo va a cambiar? Y yo cuando ya llegue a un nivel que todo el mundo me reconozca por esto, pues ahí todavía... Sí, ahí tú dices... Cuando ya me reconozcan, ahí va el otro color. Ahí cambiamos, sí. Cuando cambies de etapa, pero por ahora el azul se queda... Sí, sí. Se queda por ahí. Y el MOF va trabajando duro en lo que va a ser entonces... Luego el EP. ¿Tiene fecha del EP? Por lo menos. O no necesariamente... El EP tiene mes. Mes tiene. Fecha específica no tiene. No, no, por eso. Pero tiene mes. Tiene mes. Que es el 2024, obvio. Eso es correcto. Sale ya el próximo año. Arranca con música. Ahí recuerden que está... Con Planeta. Con Planeta. El potrero. El potrero. Sí, dos cosas. Sí, vamos a confundir la gente. El potrero. Le está hecho, escuché ahí con Coyote que el MOF va a sacar el potrero. Y todo el mundo buscando ahí. Y la cosa es que digo, no son todos, pero hay gente que viene y dice, yo lo voy a llamar así para darle alante a MOFA. Y le ponen el potrero. No, hombre, yo no se lo iba a poner nunca. Son peligros. No, pero qué duro. Me gusta mucho que se hayan juntado ahí con el tema de saludarte y que también hayan tenido ambos la oportunidad de como ustedes mismos ir a promocionar el tema por lo que hablamos desde el inicio de la entrevista que no pasa mucho y a veces la gente quiere eso. Quiere escucharlo, verlo en las redes o en las radios donde estén y decir, pero estaban los dos. Tú sabes, yo creo que eso es esencial. No siempre se puede hacer. Claro. Pues no se puede hacer en todos los temas. ¿Tienen plan, MOFA, de volver a hacer otro tema con Pau Pau luego? Pues fíjate, si Dios lo permite. O después de esta entrevista con lo que pasó. ¿Por qué aquí no vuelve? Si Dios lo permite, si la señora Pau quiere, si le damos para encima. Claro que sí. No, pero en un futuro cercano vendría otro. claro, porque a veces el hacer la fórmula muy rápido pues también como que la gente, pero cuando funciona, funciona, también el público es quien decide, ¿sabes? Y ustedes se dejan llevar por el termómetro por lo que dice la gente, pero súper, saludarte, recuerden que están en todas las plataformas de música que ya lo pueden buscar y en YouTube y en todo. Así que ya lo saben, Pau Pau y MOFA, éxito, me alegro mucho que estén haciendo lo suyo, son, como yo digo, sonidos nuevos que hacen falta a la música overall. Gracias, gracias. Para la música urbana, pero overall, a la música latina que ha crecido tanto. Ustedes son también de los que están empujando a que esto siga, porque no depende de uno o dos, depende de mucho. Sí. El sonido de la música en español, la música latina que ha crecido tanto y ustedes están ahí, ustedes están ahí en ese crew y me alegro mucho, ambos son muy talentosos, así que MOFA, éxito, bro, y cuando venga el EP, pues ya sabes, bienvenido acá a 1107 a la casa, igual Pau Pau cuando venga con música también eres bienvenida. Muchas gracias. Y sé que están rompiendo ahí. MOFA y Pau Pau, señores, acá en el Coyote de Show, saludarte, 1107.